Totalmente reprochamos desde todo punto de vista que por el simple hecho de ser su hijo del ex ministro de la presidencia Lo han agarrado y no sabemos de su paradero Lo tienen secuestrado, no sabemos de su paradero, de nuestro familiar Y eso queremos denunciar ante Bolivia y ante Mundo Solicitamos encarecidamente a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Que pueda manifestarse referente a estas detenciones totalmente ilegales por las que se está pasando la familia Han agarrado a una persona que no tiene absolutamente nada que ver Vuelvo a reiterar que por el simple hecho de ser su hijo del ex ministro de la presidencia Lo tienen incomunicado y prácticamente lo tienen secuestrado Y responsabilizamos totalmente, enfáticamente responsabilizamos al gobierno de turno Si algo le pasa a nuestro familiar Responsabilizamos totalmente si es que le llegan a hacer algo a nuestro familiar Y quieran atentar contra su vida o psicológicamente Va a ser completa responsabilidad del gobierno de turno Nuevamente hacemos el llamado a todos los organismos internacionales Para que se puedan manifestar de estas detenciones totalmente ilegales Totalmente anticonstitucionales Y esta persecución política por la que se está pasando hoy en día Así también pedimos la colaboración de todos los comités cívicos de Bolivia Del comité cívico pro Santa Cruz De que nos puedan ayudar a ver si nuestro familiar se encuentra bien Y de que no esté sufriendo abuso Ya que hay antecedentes de estos señores como actúan A los sobrinos de la expresidenta Yanine Áñez como lo han torturado Lo ha sacado la prensa Pero eso la justicia no dice nada Así que queremos por favor llamar a los organismos internacionales A la asamblea permanente de derechos humanos Y al comité cívico pro Santa Cruz De que nos puedan ayudar a ver si nuestro familiar está bien Y que no le estén haciendo nada malo ni lo estén maltratando Nuevamente por favor pedirle al pueblo boliviano Que nos acompañe en esta lucha Ya que estamos luchando por la democracia de nuestro país Muchas gracias, buenas noches y que Dios nos bendiga ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no!